El asesinato de Lucio Dupuy, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, Argentina. Lucio cuando murió solo tenía cinco años de edad. El crimen lo cometieron la madre y su pareja sentimental. Este crimen hasta el momento es uno de los casos más escalofriantes que ha sucedido en Argentina. Lo que la madre y la pareja de esta le hicieron a Lucio fue inhumano y despiadado. Magdalena Espósito reclamó la custodia de Lucio. Acordaros del nombre de esta jueza. El lunes 3 de agosto, cuando lo tendría que haber regresado, Magdalena Espósito no lo llevó, por lo que Magdalena Espósito y Abigail Páez pasaron a tener de forma legal la custodia de Lucio. El 1 de febrero del 2021, dos meses después de que la jueza le entregase la custodia a la madre y a su novia, una vecina que era enfermera profesional le practicó a Lucio la reanimación cardiopulmonar. Certificó la muerte a las 9.45 de la noche.